Ya olvidé el pasado, lo dejé pisado Y al final del túnel he salido reforzado Andaba nublado, ahora miro claro Voy con mis carnales por todas las calles Queremos hacer amigos, no rivales Mientras el mundo sigue girando Las penas las curamos cantando Somos como acero Y no lo exagero Somos uno solo y aquí no hay lugar pa'l miedo Como dijo mi padre, la familia va primero Somos como acero Y no lo exagero Somos uno solo y aquí no hay lugar pa'l miedo Como dijo mi padre, la familia va primero A donde vayamos nunca vamos solos Todos para uno y uno para todos Y ya se la saben, siempre ando con mi combo Salimos del fondo, vamos hombro a hombro Y el que nos enfrenta se queda entre los escombros Sin perder la fe, solo hay que creer Que si estamos juntos nunca nos van a vencer Somos como acero Y no lo exagero Somos uno solo y aquí no hay lugar pa'l miedo Como dijo mi padre, la familia va primero Y somos como acero Y no lo exagero Somos uno solo y aquí no hay lugar pa'l miedo Como dijo mi padre, la familia va primero Somos de acero Kevin Mmm Mmm Aguilar Buena